He conocido a futbolistas como Arturo Vidal, como Luis Suárez, como Coutinho Odejón, también entrenadores y he tenido la suerte de estar con Leo Messi, como ha sido mi trato con ellos y la experiencia periodística que me llevo desde que estoy en Barcelona Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal se van a cumplir dos años desde que estoy en Barcelona, concretamente trabajando en Diario Sport hace dos años me vine de Pamplona a Barcelona y por supuesto pues mi vida ha cambiado por completo y después de dos años pues oye, quería resumir un poco una parte del trabajo que tengo aquí en Barcelona yo vine a Diario Sport junto a otros compañeros para encargarnos de la parte visual y audiovisual del periódico y bueno pues nos encargamos de muchas cosas y entre ellas está la de acudir a las entrevistas con los redactores pues para entrevistar obviamente al protagonista y en esta situación es cuando he podido conocer a varios futbolistas y sobre todo a futbolistas de la primera plantilla del Barça y bueno pues me gustaría explicar un poco el trato que he tenido con ellos y cómo ha podido cambiar o no mi visión después de pues el trato mínimo y lo que supone estar en una entrevista durante unos minutos con un futbolista antes que nada hay que recordar que bueno los cámaras a veces es como que nos colocan un poco por detrás o somos un poco los que menos pintamos entre comillas en la situación de una entrevista quiero recalcarlo porque me parece importante o es a veces lo que he sentido de ahí que la experiencia que me lleve de un entrevistado o de otro pueda cambiar porque como digo pues a ver yo entiendo perfectamente que se lleve más con el redactor de turno al que le toque la entrevista o que pues al final tenga más trato antes y después con él para hacer todo más distendido nosotros vamos allí colocamos la cámara intentamos que salga todo bien y estamos como más alejados entonces pues desde mi punto de vista y desde esta situación de trabajo que tengo por eso quería hacer pues este vídeo y recalcar diferentes situaciones y sorpresas que me he podido llevar con diferentes futbolistas voy a empezar hablando de Filip Coutinho porque me anuncian una bomba me anuncian una bomba nada más llegar a Barcelona creo que llevaba 8 o 10 días trabajando en Sport y me dicen que tengo que estar presente pues en una entrevista con Coutinho como digo para encargarme de la parte audiovisual claro para mí fue un bombazo pero resulta que te das cuenta me di cuenta de primera mano que pues Coutinho es una persona muy fría se portó muy bien o sea fue muy educado en cuanto a las fotos o las preguntas no puso mala cara pero sí que pues es una persona muy fría y que realmente la entrevista no dio para mucho porque Coutinho no es un futbolista de muchas palabras y que le guste hablar para mí pues como digo fue un bombazo estar allí presente en la entrevista pero bueno ya pues das un pasito y dices bueno pues sí que de primeras la realidad que me lleve es que es verdad que pues a los futbolistas no les gusta esto de las cámaras ni las entrevistas ni les gusta hablar y esto es lo que me voy a encontrar cuando tenga que hacer una entrevista es verdad que luego ha pasado el tiempo y que mi visión ha cambiado en ese sentido pero es lo primero que pensé cuando llegué a Barcelona el segundo jugador al que he tenido la oportunidad de conocer ha sido a Ronaldinho tengo esa imagen cada vez que pienso en eso me río un montón la voy a dejar por aquí que me parece un fotón la verdad con sus guardaespaldas con la gente que le seguía y yo ahí al lado de Ronaldinho yo creo que vive feliz en su mundo o sea yo cuando llegué allí estaba jugando en la playa a volei al volei con sus amigos, con los compañeros o con esto de la publicidad había un montón de gente creo que también incluso aficionados y él era feliz en su mundo teníamos una entrevista programada una hora como siempre pues hay muchas veces que no se cumple vino al rato más tarde un montón de gente se le echó encima él se paró siempre se hizo fotos, se firmó autógrafos y siempre con una sonrisa en la cara pero yo le veía como este hombre vive en su mundo feliz, tranquilo si hay que hacer 80 entrevistas pues hago 80 entrevistas con la nuestra la verdad es que también estuvo muy bien muy educado y yo me acuerdo que bueno pues supuestamente cada uno teníamos un espacio pues pequeño para hacer la entrevista pero es que había tanta gente y tanto fan pues de Ronaldinho que o sea era poner el trípode en la cámara y estar rodeada de gente y delante, detrás, a los lados pero gente que estaba tocándome hombro con hombro y pues eso, en una distancia corta el trato que tuve con Ronaldinho fue súper educado muy bien, todo muy rápido pero me di cuenta de que es que vive en su mundo y ahí es completamente feliz y ahora vamos a pasar a hablar del plato fuerte tuve la suerte de conocer a Leo Messi de formar parte de una entrevista con el que para mí es el mejor futbolista de la historia y cuando la gente me pregunta o me dice oye Maite has estado con Messi que tal todavía no me lo creo es como me vienen flashazos a la cabeza cuando la gente me lo recuerda y me parece una situación surreal que no ha podido pasar que con 25 años hacía 7 meses estaba en mi casa de Pamplona haciendo vídeos para Youtube en mi cuarto y de repente estaba en una entrevista con Leo Messi yo creo que mi cabeza no ha terminado de procesar ese momento fue súper amable súper cercano una persona súper normal que es verdad lo que, bueno, muchos periodistas que han estado con ellos lo han dicho y que tú lo ves como un extraterrestre como un puñetero dios porque es así y luego pues te das cuenta porque es así te das cuenta de que es una persona normal que sí, que muchos futbolistas o que los futbolistas son personas normales pero tú desde fuera no lo ves así como aficionado y como lo que supone Messi además aparte de todos los futbolistas entonces, bueno, pues te das cuenta de que es una persona normal de que le puedes hablar de forma normal de que te va a hacer caso de que va a estar pendiente estábamos en una sala, en un hotel justo antes de irse al Mundial cuando le ves de lejos aparecer te das cuenta pues de que bueno, lo pequeñito que es y además, oye, lo de la tele sí que engorda, eh no digo que obviamente Messi esté gordo ni nada por el estilo pero sí que lo vi mucho más fino se le vio súper sonriente súper a gusto y Messi cuando quiere hablar es porque quiere hacerlo se puede pasar cinco años sin hablar y no le importa y bueno, en ese sentido sí que creo que no tira tanto de tópicos como otros futbolistas creo que el discurso con Messi siempre hay que leerlo varias veces porque puede que no lo diga directamente pero sí, entre líneas está diciendo muchas cosas y me di cuenta en la entrevista que tuve con él además fue bastante largo para lo que sueles en las entrevistas creo que fueron 20-25 minutos y no sé le vi como muy feliz muy tranquilo y ya digo lo vi como una persona totalmente normal y hasta ese momento pues como he dicho antes no te das cuenta de que son personas normales que puedes hablarles de forma normal y que te van a hablar de forma normal y aquello va a ser pues una situación de tú a tú como prácticamente puede surgir en el día a día con cualquier persona pero insisto que hasta que no lo ves y hasta que no te ocurre no te das cuenta más futbolistas más como por ejemplo Arturo Vidal yo recuerdo que cuando tuvimos la entrevista en la ciudad deportiva es un futbolista para empezar que en el campo parece mucho más pequeño de lo que es yo me acuerdo estar esperando a que entrase por la puerta y cuando entró bueno yo soy una persona muy pequeña pero claro pero claro de repente cuando tú te imaginas pues ahora Arturo Vidal un poco más menudo como aparece en la televisión te das cuenta de que es una persona mucho más grande mucho más alta de lo que de lo que te puedes esperar y que eso de que va de tipo duro pues a mí me acojonó sinceramente me acojonó desde digamos desde el primer momento luego la entrevista así que se se vio muy sonriente y la verdad es que fue súper distendido luego la entrevista pero antes pues hubo la sesión fotográfica y bueno pues se mostró como un tipo durísimo el típico Arturo Vidal que dice pues con la cresta con esa cara cara seria y a mí me acojonó sinceramente yo estaba grabando para hacer un making of y parecía lo típico de que te va a matar con la mirada para que nos entendamos y mi primera impresión dije uff madre mía como va a ir esta entrevista porque pues al final si ves a la otra persona tensa que no le gusta estar allí no quiere estar allí pues es muy complicado que salga todo bien o como te gustaría luego cuando se sentó en la silla y en cuanto empezamos a grabar y Iván creo que era el periodista le hizo las preguntas pues todo fue mucho más tranquilo mucho más distendido se rió varias veces y salió todo muy bien pero la primera impresión que me llevé primero que es mucho más grande de lo que parece y que eso de que le gusta ir de tipo duro según que momentos yo lo vi totalmente cierto Aleña me gustaría resaltar porque la verdad es que me he llevado una grata sorpresa y he tenido creo que dos o tres veces la oportunidad de estar en una entrevista con Aleña y para mí ha sido de las mejores experiencias que he tenido puede que haya estado con gente de mucho más renombre pero la verdad es que el discurso de Aleña el trato que que tuvo con el periodista conmigo en todas las ocasiones fue muchísimo más cercano que otros futbolistas otros deportistas había como un capo de fútbol sentados en unos bancos y tal y estuvimos hablando un rato del Barça de su situación y la verdad es que en ese sentido pues Aleña no cambia mucho en el off the record y luego el discurso que tiene cuando está pues está grabando está en una ya en una entrevista siempre ha sido súper amable no ha puesto ninguna pega y luego como digo en el discurso pues tiene un discurso súper fluido que no se basa solo en tópicos como puede ocurrir en muchas entrevistas que me ha tocado te da la sensación de que estás hablando no voy a decir igual entre amigos con el redactor y él pero sí que una conversación más normal que puedes explicar todo sin basarte en tópicos y decir muchas cosas interesantes y si la gente me pregunta con qué me quedo con qué experiencias me quedo de tener las entrevistas con futbolistas sin duda Aleña estaría en la primera o la segunda posición con otro de los futbolistas del Barça que he estado es de Young la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque como si fuese nuevo en esto de las entrevistas no sé por qué me dio esa sensación de inocencia ¿vale? eso es la palabra como muy inocente que ha sido uno de los futbolistas con los que más me he reído más sonrientes y más a gusto yo creo que entre todos hemos estado en una entrevista quizá pues bueno pues eso porque sigue siendo un chavalín y le puede quizá la inocencia en este sentido y bueno pues hasta aquí mi experiencia con estos futbolistas desde el punto de vista periodístico como digo cuando somos cámaras pues no nos prestan mucha atención o no les caemos bien yo lo entiendo porque no les gusta que les graben no es lo mismo algo escrito que algo grabado que se ve 100% claramente lo que está diciendo y a los futbolistas pues no les gusta que les graben es así y bueno pues desde esta posición quería explicar un poco o dar mi visión sobre cómo ha sido la experiencia que he tenido con los futbolistas del Barça y nada me podéis dejar aquí abajo alguna pregunta que tengáis saber algo más si os ha sorprendido si no o cómo ves tú a X futbolista y nada eso pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes hasta luego hasta luego y nos vemos ¡Gracias!